Música Sacúrpete, cagachote, sacate, cagachote, sacate, cagachote, ok papi como lo quieras Sacate, cagachote, sacate, cagachote, sacate, cagachote, ok papi como lo quieras La salsa, los peregrinos y también los borreritos, te digo mamacita que me pones bien loquito Oye nena, que chula, oye que un poquito sufrir, mueve la cadera para aquí para allá Oye mamacita que tu estas bien sensual, espérate mamita y ponte a gozar Como la serpiente te mueves pa'ca Sacúrpete, cagachote, sacate, cagachote, sacate, cagachote, cagachote, ok papi como lo quieras Sacúrpete, cagachote, sacate, cagachote, 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 ok papi como lo quieras Espera ya a la hora que yo voy a comenzar Me trapo tu cuello, me trapo tu cabeza, me trapo tu cabeza Ven ya no tenes quiso, tu te vas a mirar Una risa en la cara que no puedes pasar Que yo te mueves pa'ca, tú me para ti No te mueves pa'ca, tú me pones la cosa que me pone tan feliz A mí estén me la peña, mira, querés pero mala Súrpete, cagachote, 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 sacate, cagachote, 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 ok papi como lo quieras Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Ok, papi, como lo quieras Esa nena suda, esa nena cuando baila se menea en el piso Dale, mami, que no estoy tranquilo Échate pa' aquí, échate pa' allá Oye, mamacita, no te vaya a escapar Échate pa' aquí, échate pa' allá Oye, mamacita, no te vaya a escapar Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Ok, papi, como lo quieras Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Sacúrpete y agáchate Ok, papi, como lo quieras Don't get me wrong But I'm sick as a dog Sick as a dog Taken out and Beaten down and Covered up and down with a seamen Saying hello On the down low Religions and guns and ammo Let's get me wrong On the down low Legions and guns and guns and guns and ammo Compon Lic Multi Smart